Vamos a leer entonces Primera Crónica, capítulo 4, los versículos 9 y 10. Es interesante que todo el capítulo 4 viene haciendo la genealogía de Judá, y en el versículo 9 dice, Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, Por cuanto lo di a luz el dolor, te invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañen. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Fíjense qué importante, qué importante es esto que se ve acá en esta palabra. Ustedes saben que es llamativo. Vienen haciendo la genealogía en esta forma cronológica, tal era hijo de tal, 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 tal. Cuando llega Jabez no nombra al papá, no nombra a su papá. Directamente aparece Jabez en este relato de genealogía. Ustedes después van a seguir leyendo, y sigue haciendo este relato de la genealogía. Pero en estos solo dos versículos aparece Jabez. Y aparece de una manera muy curiosa, haciendo una oración. Una oración que tiene una profundidad que, para nosotros, realmente, tiene que ser un ejemplo y tiene que ser una guía de cómo él invocó a el Dios de Israel. Se dice en los comandaristas que, en realidad, Jabez no venía de una familia de Judá, sino que venía de una tribu extranjera, pero que fue insertada justamente... ¿Esto se escucha? Ah, bueno. Jabez venía de una niña injertada a la tribu, justamente, de Judá. Y fíjense que lo que Jabez va relatando, va diciendo que, bueno, primero, su nombre ya era un nombre complicado, porque él venía... Su nombre ya significa que había dado la madre a luz con dolor. Pero fíjense cómo Jabez hace este desarrollo de la oración. Dice, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Uno puede, acá, dividirlo en cinco secciones, pero cada frase, cada coma que tiene este texto, tiene un significado especial. Y lo primero que Jabez hace es reconocer que necesita la bendición de Dios. Jabez lo primero que hace es buscar la bendición de Dios. ¿Sabes qué? Buscar la bendición es reconocer justamente a quién uno está invocando, sabiendo a quién va a pedir, sabiendo que realmente hay un Dios poderoso que muestra su amor, su misericordia, su gloria en sus hijos, y que Él quiere bendecir a sus hijos. Uno puede decir, ¿Cuántas bendiciones de Dios? Probablemente yo no esté viviendo porque no las estoy reclamando, porque no las estoy queriendo. Sí, yo vengo con la bendición de Dios, pero ¿hay más bendición? Realmente tengo este sentir de lo que justamente hace Él en la oración, de buscar que Dios siga obrando en bendición en su vida. Evidentemente venía desde tiempos complicados, de tiempos difíciles, en donde uno dice, ¿Habrá bendición en esto, en todo lo que me está pasando? Y Él justamente invoca a este Dios de Israel, si me dieras la bendición. ¿No le hace acordar a otros textos? ¿Se acuerdan de Jacob cuando termina de pelear? Yo no me voy si no me das la bendición. Buscando esa bendición, esa gracia de Dios, esa abundancia que es eterna para cada uno de nosotros. La bendición es restauración, la bendición es liberación, la bendición es un nuevo estado espiritual que podemos tener con nuestro Padre Celestial. Justamente la bendición significa vivir en esa gracia, en esa plenitud, en esa gloria que Dios tiene para nosotros. Por eso es que es tan importante para nosotros, cuando oramos, clamar por la bendición de Dios. Clamar por su bendición. La bendición de Dios es amplia, es generosa, Él quiere bendecirnos. Por eso, evidentemente, Javier cuando invoca al Dios de Israel, sabía a la perfección aquello que Dios podía hacer, y que había hecho con el pueblo, y que seguramente Él lo quería para su vida, para su gente, para su familia. En Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo regalo, don perfecto, perfecto, viene de aquel que es nuestro Padre silenciano, que nos ama, y que realmente quiere bendecirnos a nosotros. Dios dio la fe de Javés. No me quiero anticipar a la última parte del versículo, pero sí, Dios los bendice. Pero Dios también ve en su corazón lo que le estaba clamando, y ve mucho más de las palabras, ve la intención de su corazón, y ve la fe. De esto hablamos también el domingo pasado, ¿no? De esto de que tenemos que dar pasos de fe. Y la oración nos desafía a orar en fe, justamente para alcanzar esta bendición, esta plenitud, esta gloria de Dios para nosotros. Y acá le agrega Javés una frase que realmente es tremenda. Yo no sé si alguna vez ustedes escribieron esto al Señor. Y le dice, y ensanchadas mi territorio. Ensanchar mi territorio. Claro, uno puede pensar en lo geográfico, cuando uno habla de territorio, en lo geográfico, pero qué tanto también podemos pensar desde lo espiritual en aquellas cosas que Dios quiere. seguir agregando a nuestras vidas ese territorio, eso que ya conseguiste, ya es parte de lo que Dios te fue dando para que justamente podamos seguir ensanchando nuestro territorio. A ver, ensanchar el territorio. Tiene más audio. Tiene que ver... No, a ver, si me escuchan ahí. Ahí es mi poquito mejor. Ensanchar el territorio. Yo pensaba en dos cosas que son, que creo que para nosotros son muy, muy importantes. Primero, recobrar lo que perdimos. Muchas veces con el camino de la fe perdemos el entusiasmo, ese primer amor que dice en el libro de la Bucaníces. Y con tu territorio espiritual, aquellas cosas que por años han sido parte de nosotros, las fuimos perdiendo. ¿Por qué? Porque la vida nos llevó por muchos caminos, muchas pruebas, muchas circunstancias, lo que ustedes quieran. Pero, eso que Dios te vio en un momento, tenés que recobrarlo. Yo, en lo personal, creo que muchos de nosotros, si miramos en nuestra perspectiva, en nuestra propia vida, decimos, si yo perdí esto, pero, lo perdí yo. Porque el Señor me lo dio en un momento, y no lo supe cuidar, no lo supe guardar, no supe, no solamente tenerlo, sino, que se fuera expandiendo. Entonces, esto de recobrar el territorio que en algún momento Dios me dio, es tan importante como va a ensancharlo. Por así, el Señor tiene una visión para mi vida, tiene un propósito para mi vida, y lo fue mostrando de a poco a nuestras vidas, y nosotros lo fuimos entendiendo, y nos fuimos quedando solamente con una partecita de ese propósito que Dios quería para nosotros. Y lo otro lo fuimos dejando de lado. Por decisión nuestra. Porque el enemigo también trabaja en esto, y nos convence de que, bueno, esto no era tan importante como vos creías. Y en este recobrar, hay mucho también de lo que hablaba al principio de la disciplina espiritual. De la lectura, de la palabra, de estar congregados, de los que hablábamos justamente hace un amigo atrás, de poder estar sirviendo al Señor. Y cuantas cosas más. que seguro están en los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, es también importante decir al Señor, Señor, yo entiendo que perdí esto. Primero te pido perdón. Pero también quiero, Señor, que Tú lo restaures, que Tú lo traigas, que Tú, Señor, hagas esta obra en mi vida, y que ese llamado, esta obra, este propósito con el cual Tú me lo mostraste, yo quiero reconquistarlo. Y no solamente eso. Fíjense que Javes hace esta oración, uno no sabe cuál era su territorio, sí sabe que era de una familia. Bueno, él tenía un territorio chico, grande, no sabemos que le hay tensión. Pero él, no solamente piensa en lo que tiene, en lo que Dios le ha dado, sino que piensa en esa bendición. Y pide que ensancharas tu territorio. O sea, no solamente recobrar a aquellos que perdimos, sino, en la visión de ese llamado de Dios, avanzar a esos propósitos eternos de nuestro Señor. Ensanchar, ensanchar, crecer, fundamental, crecer. Y es decir, todos los hijos de Dios se pusieron a orar de esta manera. Señor, yo quiero recobrar los perdidos y quiero que Tú me sigas ensanchando, me sigas dando crecimiento, me sigas dando, Señor, de esos propósitos, de esa gloria, de esa bendición que Tú tienes para mí en Tus planes. Obviamente, este es un desafío de fe. ¿A dónde nos pude llevar esta oración en la visión? No lo sabemos, pero sí sabemos que hay mucho, mucho, mucho más que el Señor puede y quiere hacer en medio de nosotros. recobrar, ensanchar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Como lo hizo Javes, orando, orando el fe. Es bueno que pensemos en estas dos acciones, el hecho de recobrar y el hecho de crecer. yo les pido que mientras yo voy hablando, ustedes vayan pensando en su vida personal y en su relación íntima con el Señor. En esto de que, seguramente, si nos ponemos en oración, en esa quietud, para que el Espíritu nos vaya hablando, podamos encontrar estas cosas que hemos estado perdiendo a lo largo del camino de la fe. Tal vez necesitamos otras, sí, de verdad, pero, ¿por qué perder lo que en un momento el Señor nos dio? Y también pensar en lo que viene, en lo nuevo, en lo que el Señor quiere seguir haciendo en nuestras vidas. En nuestras vidas. Fíjense que la oración de Javes en esto de ensanchar tiene como tres pasos muy, muy importantes. Ensanchar las fronteras significan por lo menos tres cosas. Ensanchar nuestras fronteras exige visión. Ensanchar las fronteras exigen que tengamos visión. Visión de recobrar y de lo que el Señor quiere darnos para nosotros. Y ahí, también es fundamental clamar al Señor para decirle con corazón abierto, Señor, ¿qué es lo que pretendes? Justamente el viernes con los jóvenes hablábamos de esto. El Señor no llama, sabemos quién es, pero, ¿y yo cómo respondo? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a que se abraca mi vida? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo para mi vida? ¿Qué es lo que el Señor me está reclamando en este tiempo? Que, por supuesto, los propósitos hay un tiempo para que realmente podamos estar obedeciendo al Señor en lo que nos mande. Entonces, nos exige visión, nos exige fe, porque justamente lo que vio Dios en su corazón fue la fe de Cávez. Por eso contestó. Nos exige visión, nos exige fe y también nos exige trabajo. Trabajo, porque cuando tenemos claro lo que el Señor pretende de nosotros, hay que empezar a caminar, hay que empezar a trabajar. yo no me puedo quedar con la teoría y llegar al último día de esta vida física diciendo ¿cuánto el Señor me llamó? Te di un talento. Me tendría que haber traído dos, tres, cinco, diez. y el Señor justamente habla de que el siervo infiel que guardó su talento y no lo pudo multiplicar. El buen siervo es aquel que supo recibir del Señor y lo multiplicó y extendió su frontera, extendió su vida espiritual. hay algo que siempre nos gusta compartir y es cuando Josué voy a leer Josué capítulo 1 los versículos del 3 al 7 y dice Josué capítulo 1 yo os he entregado como había dicho Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Écrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio promesa de Dios nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida promesa para todos los días todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desempararé versículo 6 por eso esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi ciego Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que sea prosperado en todas las cosas que empresta hay un trabajo que de nuestra parte creo que poder nuestra valentía y nuestro esfuerzo es muy muy importante para que podamos realmente alcanzar ese territorio y esta visión a la cual Dios nos lleva exige visión exige fe exige trabajo exige de nuestro esfuerzo en nuestra valentía que importante es orar con visión digo que a veces uno arranca orar y no sabe qué como poner el corazón delante del Señor pero qué importante es orar sabiendo que tengo que orar por esto o por aquello porque lo siento en mi corazón yo me acordaba en los últimos años de la reunión de oración acá en Iglesia había tal excusa por la cual oramos siempre todos los jueves por el barrio por los líderes y por las necesidades y saben cuánto uno agradece estas oraciones porque justamente como hoy Marcelo daba testimonio de esto hay momentos en que no sabemos ni por qué estamos en determinada circunstancia atravesando un valle de sombra de muerte y las oraciones de mis hermanos que me están acompañando me están sosteniendo y yo no lo pedí pero los hermanos lo están haciendo por eso es tan importante que como cuerpo de Cristo podamos estar cubiertos unos con otros con esta plenitud de Cristo qué importante qué importante que nuestra misión esté en los hermanos y esté también en mi vida en aquellas cosas que no sé que me pueden pasar pero el Señor seguramente me va a estar acompañando y Javes también dice y entendía que para ese territorio y para esa bendición que Dios le iba a dar Él necesitaba que su mano estuviera conmigo dice si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mar para que no me dañe si tu mano está conmigo es importante entender esto también porque es tan importante como todo lo anterior entender que la mano de Dios como leímos recién de Josué va a estar todos los días con nosotros pero también es importante que entendamos y que seamos precavidos en esta batalla espiritual que tenemos todos los días sabemos que hay que hay que enmigo sabemos que yo mismo hay veces que me boicoteo en la vida espiritual y me dejo llevar con un montón de cosas y necesito que el Señor me guarde del mal logramos en el Padre nuestro cuando el Señor nos enseñó a dar significa que son dos cosas distintas las tentaciones a las pruebas las pruebas muchas veces dijimos la prueba de que pasamos sigan porque tienen un propósito seguro para las tentaciones yo soy el que pido que decido no entrar yo soy el que estoy ahí pidiendo al Señor que me libre de las tentaciones porque cuando yo decido entrar ahí viene la tentación y viene después de entrar son dos cosas distintas pero James entendía que realmente iba a vivir un tiempo en donde el pecado iba a convivir en esta guerra espiritual y él necesitaba la bendición que el Señor estuviera con él y que lo librara del mal y esto se ha vuelto tan real ¿no les pasa a ustedes todos los días que tienen oportunidades de cosas que dicen oh no 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 soy hijo de Dios yo Daniel paso paso pero esto no lo puedo traer a mi vida no lo puedo traer no lo puedo hacer parte de mi vida que el Señor realmente nos libre del mal ¿y para qué dicen? para que no me dañen para que no dañen este propósito hermoso que el Señor tiene para mi vida cuando el pecado llega y hace y hace hondo hace una raíz honda en nuestra vida después cuesta muchísimo el Señor nos tiene que liberar el Señor nos tiene que transformar nos tiene que restituir en muchas cosas por eso es tan importante y termina diciendo y termina diciendo y le otorgó Dios lo que le pidió hay una respuesta de Dios no sabemos después de esto no se habla más de esto de lo que pasó después con Javier pero sí sabemos y tenemos la seguridad de que Dios lo que pidió se lo consiguió qué importante es orar en la voluntad de Dios dentro de la búsqueda de Señor yo acá estoy dispuesto quiero que me enseñes el camino que tengo que seguir quiero que me enseñes cómo tengo que orar quiero que me enseñes esta visión que vos me querés dar a mi vida hay un pasaje que a mi siempre siempre me impacta que está en 1 Juan capítulo 5 los versículos 14 y 15 que dice y esta es la confianza que tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye ¿cuál es la clave para que nos escuchemos? que estemos en su voluntad y podamos orar inteligentemente sabiendo que es lo que se nos pide que estemos orando y no hay que ser muy erudito para esto siendo la palabra de Dios leyendo la palabra de Dios la palabra nos desafía a que estemos orando por muchas cosas que son su voluntad que son su voluntad justamente cuando oramos para que una persona conozca a Cristo sabemos que estamos orando que la voluntad de Dios porque la palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda ahora hacemos esa oración cuando la palabra nos dice que ponemos unos por otros para llevar nuestra carga lo hacemos diariamente y dice que son cosas muy básicas muy simples pero que están en la misma dirección de la voluntad de Dios ¿cómo lo va a responder? claro que sí lo dice la palabra y el versículo dice que si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho confirma esto mismo cuando oramos cuando oramos en su voluntad sabemos que la respuesta viene y hermano termino con esto no es una simple oración la que la que hizo James y nos tiene que enseñar a nosotros justamente lo que yo le decía al principio la idea es que podamos aprender estas golesias estas cosas que son como el Padre Nuestro que abarcan un montón de cosas y que realmente tienen éxito para nosotros oremos en visión oremos en visión busquemos no nos conformemos con lo poquito o mucho que tengamos sabemos que hay la bendición de Dios busquemos esa bendición busquemos crecer reconquistar a esas cosas que Dios me dio busquemos que el Señor nos cuide del mal que nos proteja a nuestra familia que podamos estar plantados en la palabra para no movernos sabiendo que justamente el Señor va a estar cobrado no es una simple oración Dios le concedió a James su petición y su frontera se ha enfiado lo sabemos porque dice que es el contexto de la oración así que entendemos que su frontera sí se ampliaron y su vida fue limpia porque él supo ir al Señor a buscar esta presencia y el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros si hacemos esta oración de forma sincera existe visión fe y trabajo valentía constancia a aquel llamado que el Señor le hizo y también necesitamos la protección de Dios en la bendición y el cuidado para no entrar en pecado hermanos yo quisiera ver el corazón del Señor en esta mañana diciendo yo tengo un territorio para darte a vos con nombre y apellido a cada uno de los que están acá yo tengo este territorio para darte venímelo clamá orá en esta visión yo quiero dártelo yo quiero bendecirte yo quiero que tu vida pueda seguir creciendo yo quiero que reconquiste aquello que perdiste hay territorio para conquistar hay fronteras nuevas para nuestras vidas las vamos a despreciar claro que no queremos justamente que el Señor añada en seguridad voluntad las cosas que Él tiene para nosotros y saben no solamente para nosotros sino porque Jame no solamente creía para Él lo creía para su familia para sus hijos para sus nietos para sus vecinos para aquellos que eran parte de su granddad ellos también por esta oración seguramente pudieron vivir en esta bendición del Señor la palabra está dada yo creo que es más que clara cuál es mi respuesta que le respondemos al Señor a este llamado a esta palabra que justamente el Señor nos da en esta mañana digamos un momento de la acción personal personal una especie de razonar una acción general en donde tu vida la puedas poner delante del Señor y donde le puedan ser sinceros y decirle al Señor acá estoy yo quiero Señor recobrar yo quiero ampliar mi mentira yo quiero que me cuide yo quiero que vive en esa iglesia amén un amor bendito bendito Padre alabamos tu nombre te damos la gloria te damos la honra Señor porque tu palabra siempre es poderosa para nosotros gracias Padre porque Señor el testimonio de personas casi desconocidas como Cabe hoy nos pueden dar Señor una clave una enseñanza de lo que tú estás esperando para nosotros en este tiempo en esta hora yo te doy gracias Padre porque tu palabra no muere porque tu palabra es viva es eficaz y llega hasta lo más profundo yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo Señor te está haciendo esta hora hoy en el año nuestro en este lugar en este tiempo con estos hermanos yo te pido Padre para que cada familia Señor de la que estamos aquí hoy representados pueda seguir creciendo Señor pueda tener nuevos territorios puedan ensanchar sus fronteras sus fronteras tanto Señor en sus cuestiones de todos los días como en sus vidas espirituales Señor que ensanchar las fronteras también a varias personas que hoy no te conocen yo te doy gracias Padre porque tu palabra no es a mí Señor yo te pido que tú estés escuchando cada una de las oraciones que hoy te estamos haciendo desde lo personal desde lo íntimo y Señor que esta semana por la semana de desafíos de ver cómo este territorio se va agrandando el fe Señor yo proclamo que el Señor hoy en fe tú vas a estar Señor haciendo cosas nuevas mostrándonos territorios nuevos Señor reconquistando aquellas cosas que habíamos perdido Señor yo te doy gracias Padre porque confiamos si sabemos que tu palabra es verdadera y que tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús por eso Padre que juntos alabamos tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús amén 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 Gracias.